Hola amigos, ¿qué tal? Soy yo, Katrin Ibero, desde Rusia, con amor. Soy el fuego que... En mi vídeo anterior, donde hablaba de las palabras rusas que son difíciles de pronunciar, también os he preguntado qué son las palabras más difíciles de pronunciar en español. Y por el vídeo de hoy he preparado la lista con sus respuestas. Voy a empezar con las palabras que vosotros habéis comentado en mi vídeo anterior sobre las palabras rusas y en el fin de este vídeo voy a tratar algo más difícil y estoy hablando de las trabalenguas españolas. Tengo la lista con las palabras en mi computadora, como siempre, y primero voy a tratar leerla, leer la palabra, y después voy a tratar de pronunciarla mirándolo en la cámara. La primera palabra suena como... En los comentarios me dijo Víctor Castro que esto es un lugar en la provincia de México y que entre los mexicanos también es la palabra demasiado difícil de pronunciar. Paranguricumitiricuaro, no, paranguricumitiricuaro, no, no, ¿verdad? No. Paranguricumitiricuaro, paranguricumitiricuaro, paranguricumitiricuaro. Paranguricumitiricuaro, 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 par supercalifragilisticoexplialidoso en serio no voy a tratar de pronunciarla porque yo sé que no voy a pronunciarla supercalifragilisticoexplialido no, no voy a pronunciarla la próxima palabra es creo que es un poquitito más fácil suena como indispensable 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 muy fácil indispensable la siguiente palabra suena como otorrinaringólogo esta es la palabra más común que he visto en mis comentarios no sé por qué mis suscriptores piensan que es la palabra muy difícil de pronunciar probablemente para la gente de inglaterra de francia o de cualquier país pero en rusia también tenemos la palabra otolaryngólogo creo que suena muy parecida a tu palabra otorrinari... 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 otorrinariólogo 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 muy fácil bueno la siguiente palabra suena como constantinopla constantinopla en ruso también tenemos constantinopla por eso probablemente puedo decirlo también paralelepípedo 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 en ruso también tenemos esta palabra creo que me comentan las palabras muy amplio usadas en todo el mundo creo que son las palabras que tienen el mismo pronunciación en la mayoría de los países porque en ruso también tenemos esta palabra y suena como paralelepípedo paralelepípedo la siguiente palabra mi seno constantinopolitano mi seno constantinopolitano creo que es perfecto creo que hablo perfecto la siguiente palabra electroencefalografía 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 creo que entre mis suscriptores hay muchos médicos porque muchos médicos y muchos matemáticos porque aquí tengo muchísimas palabras de la esfera médica o de la esfera matemática fotosintéticamente fotosintéticamente suena fácil para mí electrocardiograma saludos a todos los médicos que están mirando mi vídeo bueno electrocardiograma electrocardiograma es muy fácil para mí también porque en la lengua rusa tenemos también esta palabra que suena como electrocardiograma creo que es muy parecida electrodoméstico es la siguiente palabra electrodoméstico muy fácil para mí la siguiente palabra creo que es la palabra más difícil de pronunciar y suena como pneumono ultramicroscopic xilicovolcano conmigo bueno pneumono ultramicroscopic xilicovolcano conmigo creo que para crear esa palabra dios derramó las letras de su bolsillo así la miró a lo que salió y lo dejó así porque qué es esta palabra pneumono ultramicroscopic xilicovolcano conmigo no voy a tratar pronunciarla mirando en el cámara en la cámara porque creo que es imposible gracias a esta palabra pero no voy a pronunciarlo la siguiente palabra es anticonstitucionalmente 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 creo que es demasiado fácil la siguiente es no una palabra pero camarón camarón a ese es difícil camarón caramelo 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 caramono caramon caramelo yo y la última palabra antes de que empiece con las trabalenguas españolas es la palabra descentralización, descentralización, muy bueno. Y desde aquí quiero ir para algo más difícil. Un suscriptor mío me ha aconsejado que trate de pronunciar las trabalenguas españolas. La primera trabalengua se llama trabalengua de Sara. Voy a leer desde mi computadora porque no sé esta trabalengua y honestamente solo he encontrado estas trabalenguas en internet y puse en mi computadora. Entonces ahora voy a leer todas las trabalenguas por primera vez. Si Sara se casa con la casaca, que saca paca, ni se casa Sara ni saca la casaca paca de la casaca. No entiendo ni carajo palabra de aquí. Si Sara se casa con la casaca, que saca paca, ni se casa Sara ni saca la casaca paca de la saca. Es muy complicado, es más complicado que pronunciar las palabras. La trabalengua número dos se llama de perro perra. Perro en ruso. También tenemos esta letra, este sonido r. Entonces para mí sale no tan complicado. No soy de Francia, donde hablamos como perro perra encontró. No, soy de Rusia. Entonces yo sé cómo decir. Bueno, el perro perra encontró perra, perro perra perra perras no come, en cambio perra perro perros no encontró para comerse la perra que perro perra dejó. No entiendo ninguna palabra de esta trabalengua, pero creo que salió bien. Creo que soy un Eminem en la lengua española. El burrito barrigón ayer se dio un resbalón. Por andar detrás de un carro, se cayó dentro del barro. Qué burrito picarrón, el burrito barrigón. Qué simpático. Tres tigres, tigres comen trigo en un trigo, tanto trigo tragan que los tres tigres, dragones con el tigre se atragantan. Es más difícil. Tres tigres, tigres, ah, tres tristes tigres, ah, ok. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal, tanto trigo tragan que los tres... Es muy difícil. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal, tanto trigo tragan que los tres tigres, dragones con el trigo se atragantan. Puedo pronunciar solo si hablo más lento. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal, tanto trigo tragan que los tres tigres, dragones con el trigo se atragantan. Es muy complicado. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal, tanto trigo tragan que los tres... Tres tristes tigres comen trigo en un trigal, tanto trigo tragan que los tres tigres, dragones... Tres tigres... No. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal, tanto trigo tragan que los tres tigres, dragones con el trigo se atragantan. Ay, ay, ay. Atragantan. Atragantan. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal, tanto trigo tragan que los tres... Tres tristes tigres comen trigo en un trigal, tanto trigo tragan que los tres... Tres tristes tigres comen trigo no un trical, tanto trigo tragan que los tres tigres, dragones, con el tigre se atragantan. Bueno, no quiero pronunciar esta trabalengua más. Honestamente mi boca no funciona no más. Bueno, creo que necesito hacer estos ejercicios para que mi boca trabaje más bien. Y la última trabalengua por hoy sobre pato. El pato tiene dos patas, dos patas tiene la pata, un pico tiene el patito y se pican las dos patas. ¿Qué metedura de pata? Es muy complicado, muy complicado. Bueno, no me siento no más. Mi boca y mi lengua es muy difícil de pronunciar. Algunas cosas en español también. No todo salió bien para mí, en mi opinión, pero si tienes otra opinión y si piensas que todo salió muy bien para mí, comenta abajo, os leo, porque puse muchas esfuerzas, ¿verdad? Porque lo juro que puse muchas esfuerzas para pronunciar estas cosas. Mi boca está muy cansada. Bueno, entonces, para todos los esfuerzos que puse para hacer este vídeo, por mi lengua pobrecita, que está muy cansada, ponle gusta, comenta abajo tus trabalenguas favoritas, comparte este vídeo con todos tus primos, con tus abuelitos, hermanos, madres, padres y lo que sea. Soy Catherine Ibero, la master de las trabalenguas españolas, conamar. Chao, nos vemos.